Música Música Naje taico y me van a, seis, seis, tres, pisa por nada Se lle gente emboazaba, entero nere miapós De pebe, mandere y coro, ambuende o paitejara Paciencia anda, güera, jama, o sufrirse corazón Música Pero peina mañando, se yo pico sufrimiento Ay, por ahí llegía el tiempo, antes que de más iba ahí Ese destino está seguido, oculta remordimiento Música A través del viento, se recogerá en una mía Música Música Música